Bueno, fue al capítulo 10, voy a leer en desorden esto, no voy a leer según los versículos, pero quiero que le preste atención a estas palabras tan bellas de Jesús. Esta es una ocasión, uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento, en donde Jesús se define a sí mismo como nuestro buen pastor. Y al hacerlo, Él toma un título que Dios había usado por siglos para identificarse a sí mismo como el pastor de Israel. Es un nombre que también el Señor le dio a jueces y le dio a reyes para hablar del llamado que les daba Él a ellos de ser una representación de Él en varias áreas que vamos a ver juntos. Pero ahora Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Verso 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Verso 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién le da gracias a Dios por su palabra? Toma tu lugar, por favor. A mí me recuerda, a mí me recuerda esta palabra que estamos leyendo al famoso. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Wow! ¡Qué palabra! Tómela, disfrútela porque ese es el Señor para usted. Ese es el Señor para tu vida. Él es tu buen pastor. Cuando Jesús define que Él es nuestro buen pastor, lo dice en tres sentidos. Hay muchas más aplicaciones, pero hay tres sentidos en los que Él dice que Él es nuestro buen pastor. Primero, Él es nuestro guía. Él es una fuente de guía. Dos, es una fuente de comunión, de amistad, de presencia. Por eso dice Él, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y tercero, es una fuente de protección. Él dice, yo no soy como los asalariados. Que ven venir al lobo y entonces salen corriendo por miedo. Yo soy más bien el pastor que da la vida por las ovejas. ¡Ah! ¡Me encanta eso! Él es nuestra protección. Él es el Señor que guía. Él es el Señor que protege. Él es el Señor, nuestro buen pastor que nos guarda. Pero ¿saben una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo creo y entiendo que el Señor no solamente usa ese título para hablar de un lugar que Él quiere en la vida de nosotros. Sino también, creo yo, que Él habla de un lugar que nosotros tenemos en la vida de unas personas muy importantes en nuestras vidas y familias. Estoy hablando de los padres y de los hijos. Y quiero hablarles a ustedes hoy en esta tarde acerca de tomar el ejemplo de Jesús, mi buen pastor, para aprender nosotros cómo ser mejores padres. Creo que el Señor te está invitando hoy a ser el pastor de tus hijos. ¿Qué te parece? Ser un buen pastor para tus hijos. Y por los últimos 10 años, 12 años que estoy en esta ruta de ser papá o aprender a ser papá. Y es una aclaración que hago cuando hablo de esto porque por varias razones. Uno, porque me he dado cuenta que en 12 años de tratar de ser papá y etcétera. Bueno, uno, dicen los mexicanos, la riega muchas veces. Uno mete las patas muchas veces. Y muchas veces he tenido que estar hincado delante de mi hija con lágrimas en los ojos diciéndole perdóname. Y a veces para aliviar un poquito el sentimiento le digo, mi hija, nadie nos enseña a ser papás. Tú eres la que me está enseñando a ser papá. Lo siento. Me toca, tú me enseñas a mí. Creo que la otra razón por la que hablo de este tema con respeto es porque hay muchos de ustedes que van mucho adelante en la paternidad. Y ya criaron hijos y ya los graduaron y en fin, ya están hasta con nietos. Usted podría enseñarme mucho más acerca de lo que es ser papá. Pero yo soy el que estoy en el púlpito y yo soy el pastor. Entonces a mí me toca enseñarlo a usted ahorita. Y la otra cosa es que cuando yo busqué inspiración para caminar en esta senda de la paternidad, me encontré con Jesús en esa imagen de buen pastor y agarré de ahí un mensaje que no, que me ha servido de guía. Y es Dios quiere que yo sea el buen pastor de mi hija. Yo soy el encargado de cuidar, de nutrir, de proteger la vida de mi hija y quiero ocupar eso bien. Usted dirá, pastor, wow, eso lo sabemos todos los que somos papás. Yo te diría, really? ¿De veras? ¿Usted cree? Porque yo estoy viendo un mundo tan loco donde las personas olvidaron a veces qué es ser papá, qué es ser mamá. Yo no quiero enseñárselo, pero yo quiero inspirar a los tres. Quiero llamarte a ser el pastor de tus hijos, como Jesús es el pastor de tu corazón, en tres áreas importantes. Uno, como un modelo. Leíste ahí, vean el verso 4 que acabo de leer. Dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas. Un padre es uno que se vuelve un referente para sus hijos. No puedes esquivarlo. Tú vas a ser el ejemplo que quieren seguir o el ejemplo que no quieren seguir. Y tal vez lo estoy poniendo muy en blanco y negro, pero en realidad creo que todos nosotros vamos a vivir en los años que vienen. Vamos a ver que nuestros hijos tienen cosas donde dicen yo quiero ser como mi papá y otras en las que dirán yo no quiero ser como mi papá. Y está bien, se vale. Pero en cuanto a mí, como pastor de mi hija, de mis hijos, yo quiero ser un buen modelo para ellos. Yo quiero ser un buen referente, quiero ir delante de ella y ese es el ejemplo en donde veo que Jesús me habla a mí todos los días. Yo no puedo exigirle a mi hija algo que yo mismo no estoy modelando. Primero tengo que modelar lo que quiero que ella siga como ejemplo. Estás conmigo. El tema aquí es que tus hijos no van a recordar todo lo que tú dices, pero sí van a recordar todo lo que tú haces. Lo van a recordar muy bien. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, la verdad, la verdad que ese es un principio que tiene también su vuelta, porque yo recuerdo que mi mamá repitió tantas cosas que uno nunca las olvida. Uno parece que está escuchando la voz todavía de la mamá de uno de vez en cuando ahí como la voz de la conciencia. Diciéndote, cuidado, que mira, que no sé qué, que no te confíes tanto. Yo era un, yo era un, un niño muy, muy tranquilo, muy amoroso, muy buena gente. Muy confiado. Mamá siempre nos advertía, hey, no confíes tan rápido en la gente. No seas tan confiado. No te pegues a un solo amigo. Aprende a tener muchos amigos. Porque los amigos a veces van y vienen. Y quiero evitarte sufrimientos, en fin. Usted se acordará de todo lo que la mamá, la abuela de uno le decía. Pero lo que más va a marcar la vida de tus hijos no es lo que oyen, sino lo que ven. Y si hay algo en lo que nosotros necesitamos, ir adelante de nuestras ovejitas, es en el amor a Dios. Yo veo en la Biblia a un Abraham que dondequiera que llegó levantaba altares al Señor. Y saben qué pasa con Isaac después. Dondequiera que va levanta altares a Dios. Donde nuestros hijos ven a una persona que le pregunta a Dios por sus decisiones más importantes. Tú estás marcando a esos hijos para que un día pregunten al Señor cuál es su voluntad. Cuando tú los traes a la iglesia, les enseñas que buscar a Dios es bueno, es importante. Cuando tú eres consistente en eso, yo creo que tú vas a inspirar a tus hijos algún día. Para que regresen a esa norma, a ese estilo de vida en donde ponemos a Dios primero. Pero por sobre todas las cosas. Que ellos vean que eres una persona que ama a Dios. Cuando el Señor le habló a Israel, en su mandamiento primordial le dijo. Escucha hoy Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vean el verso 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Paren ahí un momento. Primero donde van a estar esas palabras. Y después que vas a hacer con ellas. Están viendo el orden. No predicamos algo que no vivimos. Primero somos ejemplos de gente que ame a Dios con toda su fuerza, mente y corazón. Y yo oro. Díganme una cosa, seamos honestos. ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál de nosotros tiene la capacidad de amar a Dios? Así no. Eso es un milagro que hace el Espíritu Santo en la vida de un hijo, una hija de Dios. Si tú le has dado, le has rendido tu vida a Jesucristo. Puedes experimentar el milagro. De aprender a amar a Dios con todas tus fuerzas. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Por eso tú y yo estamos urgidos de avivar la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos urgidos de tener una comunión con el Señor real, diaria. En donde amamos la presencia de Dios, amamos la palabra de Dios, amamos lo que Dios ama. Nuestros hijos van a ser marcados por eso. Porque tú tienes que ir delante. Entonces tú puedes decirle a tus hijos y les enseñarás diligentemente. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, tu casa es una escuela de discipulado para tus hijos. El pastor número uno de tus hijos no soy yo, eres tú mismo. Tú eres el que tiene el gran privilegio que Dios te da de formar nuevos discípulos de Jesucristo. Por el ejemplo que les das y porque les transmites la verdad de Dios en la palabra del Señor. Somos pastores de nuestros hijos cuando vamos delante y somos ejemplo. Yo todavía no puedo olvidar que en alguna ocasión nos escapamos mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores y yo. Y yo no siempre andaba en las fechorías de los dos mayores porque realmente no me dejaban entrar ahí en ese club. Pero alguna vez me metí. Y en una de esas ocasiones estaban ellos, estaban comenzando a ir al negocio de mi papá en las mañanas de sábado o domingo. El negocio de mi papá funcionaba en las noches. Así es que en la mañana papá estaba durmiendo y ellos se ofrecían a ayudarle a mi papá, disque a limpiar el lugar o qué sé yo. Pero en realidad iban a poner la rocola. ¿Cómo le llamarán a ustedes? Y a mí me fascinaba esa parte. Íbamos y poníamos a todo volumen la rocola. Yo me conocí todos los hits de la música de los 70, de los 80. Bueno, ya a los 80 no llegué para ahí, mentira, un poquito más para atrás. Pero los 70, 60, por ahí. Me encantaba eso. Yo siempre he dicho, un día me voy a comprar una rocola y la voy a poner en mi casa. Me encantaría. Un clásico, una cuestión de esas. Y luego mis hermanos comenzaban a jugar billar. O qué sé yo, había varios juegos ahí, juegos electrónicos. O más bien, no electrónicos, sino de esos, no sé cómo se llaman. Mecánicos, ¿no? Gracias. Gracias. Y bueno, pero entonces yo llegaba por ahí. Entonces yo comenzaba a ser de mesero. Y entonces veía las diferentes copas y vasos que habían. Y entonces comencé a hacer experimentos con, por ejemplo, yo me di cuenta, el mayor de todos. Yo mezclaba Coca-Cola con Ginger Ale, con Fanta, con qué sé yo. Yo veía qué podía pasar con eso hasta que descubrí que si yo mezclaba agua con gas y sal, aquello era una cuestión fabulosa. Yo decía, un día voy a inventar una explosión de algo, no sé, voy a hacer algo. O sea, ya Dios me liberó de eso. Pero el tema es que me encantaba todo eso y comenzaba a jugar con vasos y copas y, en fin. Hasta que yo me doy cuenta, mientras estoy jugando con agua, que me encantaba jugar con agua, que mis hermanos tienen tamaño rato de que están calladitos en el segundo piso del negocio. Y aquí es raro. Y me fui por esas escaleras, bien, y los encuentro los dos con un buen cigarrillo así en la boca, pero felices de la vida. Estos dos sinvergüenzas, o sea, son menores de edad. Abrían las cajetillas de cigarros y comenzaron a probar el cigarro. Mi hermano se da cuenta y entonces para de fumar y dice, Danilo. Y le digo, ¿qué? Me dice, ven, 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 que está bueno. Y le digo, no, eso no está bien. Y me dice, no, 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 espérate, espérate. Vente, nosotros que, no, ustedes no me invitaron, ahora van a ver, los voy a acusar con mi papá. Uy, nunca, nunca, yo creo que pocas veces me ha sabido tanto algo también, porque salí corriendo por las escaleras con unas ganas así de decirle a mi papá lo que estaba pasando. ¿Qué acusetas más grande? Y mis hermanos, no, ven, se vinieron los dos casi lanzados de cabeza por las escaleras. Yo llegué primero porque yo corría, yo siempre corrí. Yo corrí más rápido. Uy, y hasta que me liberé cuando le dije, mamá, esos dos están fumando en el negocio de mi papá. Ay, ¿para qué le dije eso, mamá? Y se fue a despertar a mi papá. Mi papá estaba. Y nunca olvidaré que mi papá dice, ¿cuándo ustedes me han visto darles el mal ejemplo? Yo seré lo que sea, menos fumarme un cigarrillo. Y los tres nos quedamos con, wow, no vamos a repetir los pecados de mi padre, pero. Era algo tan contradictorio para nosotros, porque de todo lo demás lo habíamos visto, pero eso no. Ay, que Dios bendiga a mi papá que está en el cielo ya, pero, pero. Ay, Señor, nosotros nos hemos reído de eso honestamente en nuestra adolescencia, porque dijimos, papá, qué bello. Mi papá habrá de tu cualquier cosa, menos fumar cigarrillo. Y claro, lo que tú recuerdas de tus papás no es lo que dicen, es lo que hacen. Por eso es vital que tú ames a Dios y te conviertas en un referente para tus hijos. Lo van a necesitar un día. En segundo lugar, sé un pastor para tus hijos, haciéndote presente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Jesús dijo, soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. ¿Por qué las ovejas reconocen el silbido de un pastor en lo natural? Si no es porque ese pastor ha pasado noches enteras con ellas. No conocen el silbido y el grito de otro, pero cuando el pastor las llama, todas vienen. ¿Por qué? Porque hay comunión. La cosa más importante, el regalo más grande que tú le puedas dar a tus hijos es estar presente. Hacer vínculo, crear un vínculo fuerte con ellos. De amor, de respeto, de lealtad. Estar ahí para ellos. Hacerte presente el regalo más transformador para la vida de tus hijos. Es que estés ahí, que estés físicamente presente, por supuesto. Sí, sí. Ellos van, ellos le van a dar gracias, ellos van a celebrar cuando la maestra los felicita. Pero otra historia es cuando tú estuviste ahí, terminaron ese drama y los ojitos de ellos están buscando a papá y a mamá. Esa es otra historia. Esa es otra historia. La verdad. Y los abuelos también. Aquí está mi suegra. Eso hace una gran diferencia. Si la familia de ellos está cerca en los momentos claves. Esa es otra historia. Sí. Es otro rollo. Terminarán su partido de fútbol y el que el papá o mamá lo celebre, eso hace toda la diferencia. Sí. Y por eso es importante hablar esto, porque no sabemos muchas veces lo importante que es estar ahí. No, fulanita va a estar, no, que el otro. No, pero si tú estás físicamente presente y voy más allá. Si tú estás emocionalmente presente en la vida de tus hijos, eso hace toda la diferencia. Mira, yo tuve un padre presente toda la vida. Mi papá vivió la mayor parte de mi niñez en casa, pero lo único que recuerdo de papá es dormido en el día y yéndose en la noche a trabajar. No recuerdo más. Jamás paseamos juntos. Jamás estuve en los regazos de mi papá. Jamás me abrazó, jamás me besó, jamás. No sabía estar presente. Eso sí, plata aquí tienen. Vamos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Hay algunos de nosotros que pensamos, lo digo teniendo en consideración y en gran respeto, el sacrificio que muchos de ustedes están haciendo por sus hijos. Pero muchos de ustedes han tenido que dejar a sus hijos allá en su país para venir acá, para levantar fondos y darles una mejor educación. Y te aplaudo por eso, pero nada va a compararse con que estuvieses presente física y emocionalmente para tus hijos. Y todavía recuerdo aquella noche en que mamá nos está chequeando antes de irse a dormir. Yo tendré, no sé, nueve años por ahí y cuando ella pasa por mi cama y toca mi hombro, se da cuenta que estoy temblando. Estoy con una profunda depresión infantil. No puedo comer en las noches, no puedo comer en el día, no puedo dormir en la noche. No sé lo que está pasando conmigo. La ansiedad era tan grande en la noche en particular. Y cuando ella sintió ese temblor, me dijo, ¿qué pasa? Le dije, no sé, no sé qué pasa. No puedo explicarte lo que pasa. Las discusiones entre papá y mamá eran interminables. Papá se estaba yendo con otra mujer. La situación en la casa era terrible. Y ella tuvo ese corazón de sacarme de mi cama, llevarme a su cama, acostarse a mi lado, conversar. Primero fue sacarme de aquel canal. Comenzar a contar historias de ella, de su vida, hasta que me hizo reír, me hizo olvidar ese temor que sentía. Y me quedé dormido. Nunca olvidaré eso. Tus hijos necesitan alguien que les explique. Primero que les pregunte cómo se sienten a veces. Y muchas veces ellos no van a poder explicar qué es lo que sienten, cómo definen esos sentimientos. Pero cuando tú preguntas, cuando tú te haces presente, cuando tú te interesas. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Pasó algo? ¿Qué celebras de lo que acabas de vivir? ¿Qué temes? ¿Qué sueñas? Etcétera. Cuando haces preguntas, cuando abres el corazón, cuando les cuentas de tu vida. ¿Por qué no de algunas luchas? ¿Por qué no de algunas cosas que celebras? Y abres el vínculo emocional. Le regalas lo más precioso que le puedas dar a tu hijo. Tus hijos van a encontrar maneras, con tu ayuda, de explicar cuando se sienten heridos. Cuando se sienten rechazados. Cuando alguien está haciéndoles bullying en la escuela. Van a entender cómo manejar eso. Cómo poder defenderse de esas cosas. Pero necesitan que estés emocionalmente presente. No solamente físicamente. Y necesitan tu presencia espiritual también. Tu abrazo les da seguridad. Tus palabras afirman el corazón de ellos. Tu ejemplo y tu consejo fortalecen su espíritu. Dios te llama a que seas padre, pastor de tus hijos y de tus hijas. Todos tenemos retos muy grandes de trabajo. Todos tenemos jornadas largas también. Algunos de nosotros nos toca viajar. Estar lejos de nuestros hijos. Todos tenemos X o Y situaciones. Yo no conozco tu vida. Pero todos podemos acomodar nuestra vida. Aunque no podamos estar ahí todos los días. Si no podemos hacer eso. Escogemos un día que dedicamos completamente a pasar con nuestros hijos. Y les damos lo mejor de nosotros. Toda nuestra atención. Y nos interesamos en lo que les gusta. En su música, en sus juegos, en sus cosas. Hazte presente. La tierra que tú no siembras intencionalmente. Esto lo hemos aprendido en el jardín. La tierra que tú no siembras intencionalmente. Se llena de mala hierba. Si tú dejas un espacio vacío en tu hijo. Algo o alguien lo va a llenar. No dejes que alguien te robe eso. Mi padre. Dios. Bueno, él se fue de casa. Los años pasaron. Ustedes conocen mi historia. El Señor trató conmigo siendo ya un joven de 20 años. Y me tocó tener una relación muy bonita con mi papá. Los últimos años de su vida también. Y saben que escribí un libro. Entonces un día fui a una iglesia a hablar acerca del abrazo del padre. Y para mi sorpresa, papá estaba entre la gente. Y cuando yo hice el llamado para las personas que querían y necesitaban perdonar a alguien. La gente pasó al frente. Y algunos hermanos de la iglesia vinieron atrás y ponían las manos en los hombros de las personas para orar por ellos. Para mi sorpresa, mi papá pasó entre la gente, pero no para estar al frente, sino para orar por la gente. Les puso las manos en la espalda. Yo dije, Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo jamás imaginé a mi papá ministrando hacia la gente. Yo decía, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces me bajé del púlpito y saludé a alguien y me bajé y saludé a papá. Y le dije, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y me dijo, ¿a vos qué te importa? Y claro, yo le dije, papá, tú siempre tan cariñoso, ¿verdad? Entonces se echó a reír y me dijo, no, no, es que una vecina es cristiana y me invitó. Me dijo que tú ibas a hablar de tu libro. Yo no sabía que habías escrito un libro. Y quise venir a ver cómo era la cosa. Y entonces yo me le quedo mirando en silencio y como diciéndole, ¿y? Y me dice él, excelente trabajo. Me dice, solo tengo una cosa que corregir. Y otra vez volvía y le pregunté, ¿qué? Y me dejó hablando solo. Y se subió a la plataforma y agarró el micrófono y se presentó. Y dijo, yo soy Oscar Montero Rivera, soy el papá de Danilo. Y yo tengo tres, cuatro cositas que decir. Como el hijo hablaba bastante. Entonces dijo, número uno, que todo lo que Danilo hoy dijo es cierto, completamente cierto. Dos, que yo soy el responsable de la destrucción de mi matrimonio y de mi familia. Tres, que quiero pedir perdón en público por eso. Y dijo, y dijo siempre, dijo, yo creo que tengo dos hijos aquí a los que les tengo que pedir perdón. Mi esposa que está en el cielo, que ojalá me escuche. Dice, pero perdón. Y por último, dijo, solo quiero corregir una cosa que dijo Danilo. Lo escuché toda esta noche decir que él siempre buscó mi bendición y que no se la vi. Y quiero decirte Danilo que eso no fue así. Que yo siempre te bendije, pero siempre lo hice en silencio. Y hoy quiero hacerlo en público. Quiero que sepas lo orgulloso que me siento de ti. Lo mucho que celebro que Dios te use hoy para ayudarle a otras personas. Y te bendigo, mi hijo. No te vayas a la tumba robándole a tus hijos lo que necesitan escuchar de tus labios. Si puedes decírselos todos los días, díselos todos los días. Si puedes besarlos. Yo a mi hija la tengo preparada. No me salgas con que de adolescente o de jovencita. A usted le voy a zampar besos hasta que se aburra. Yo no me quiero callar lo que mi corazón late hacia ella. No quiero. No se lo quiero robar. No se lo robes tú. Hazte presente. Y por último. Sea un pastor para tus hijos. Ofreciéndoles protección. Así como el pastor defiende a las ovejas. Y dice aquí no hay lobo que entre. Yo doy mi vida por las ovejas. Cuando ellos son niños necesitamos poner límites. Hay que poner límites. Por razones obvias. ¿No? Nuestros niños no saben de los peligros del mundo y de la vida. No saben. No entienden esas cosas. Tú necesitas poner bardas, cercas, límites. Tú y yo necesitamos normas que poner claras en la casa. Normas que se siguen. ¿Para qué? Para protegerlos a ellos. Para protegerlos del mundo. De los daños que el mundo pueda causarles. Pero también de los daños que ellos se pueden causar a sí mismos por el mal adentro. Hay mal afuera y hay mal adentro. El mal de adentro es el mal que viene de nuestra naturaleza caída. Y para eso dice la escritura. Para eso es la disciplina. Porque la disciplina es amor. Quedaron muy callados por eso. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Yo hablo de una disciplina no violenta. Hablo de una disciplina sin abuso. Hablo de una disciplina comedida, adecuada en su momento. ¿Están aquí conmigo? Es importante. Notamos que hay una generación que tiene miedo a la disciplina. Miedo a tomar ese lugar de protectores de nuestros hijos. Pero es importante que sepamos que esto es así. Ahora, a mi hija tuvimos que explicarle por qué existen las normas. Por qué hacemos ciertas normas. Por qué la corregimos. Y una vez su mamá pues la corrigió. Y entonces en medio de la explicación después para consolarla y tal. Le dijo tú mamita, ¿usted sabe por qué yo la corrijo a usted? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos enseña a corregir a nuestros hijos porque los amamos. Y ella, ¿qué? ¿Qué? Que un Dios, ¿cómo puede ser que Dios permita algo tan cruel para los niños? Ya no quiero leer la Biblia. Dije, ay Dios mío. ¿En qué enredo nos metimos acá? Yo dije, gracias a Dios que fue la mamá la que estaba en ese enredo. Y ahí se lo dejé a ella, que el Señor la bendiga. Que pastorea a su hija. Claro, hay que explicar, hay que encontrar las maneras. Nosotros nos aconsejaron igual el time out. Ay, la cosa más terrible que tú pudieras hacerle a Victoria Cristina Montero. Es un time out. Ponerla viendo hacia la pared o se encerrarla en el cuarto. Usted se me sienta ahí, reflexiona. Eso era el día del juicio final y los siete caballos del apocalipsis. Era horrible para mi hija. Supimos que eso nunca funcionaría con ella. Tendríamos que cambiar la técnica. Conforme los años pasan, nos damos cuenta que no solamente hay que cambiar la forma en que se disciplina. Hay que ajustar las normas. Hay que recurrir a quitar privilegios, como lo dice mi esposa muy bien. Ella tiene una excelente enseñanza sobre esto y la voy a pedir que la dé. Le robé algunas ideas el otro día. Pero tú tienes que estar allí, en la adolescencia, en la juventud, para monitorear. Tienes que estar allí. Ya no solamente para poner límites, sino más bien hay que abrir los límites un poco, pero hay que monitorear sus vidas. Hay que protegerlos sin sobreprotegerlos. Si nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, los volvemos inseguros. Pero si los dejamos al garete, se nos pierden. Necesitamos entonces monitorearlos. Y yo termino con esto acá. Conversábamos con el doctor Lucas Leys ayer, por cierto, y el día anterior, y él nos decía, él tiene una maestría en neurociencia. Él nos volvía a recordar estos conceptos. La neurociencia demuestra que el cerebro humano, yo no soy experto en esto, por eso lo cito a él. El cerebro humano no está plenamente desarrollado antes de los 21 años. Y en particular las niñas, las mujeres, no están emocionalmente desarrolladas antes de los 23 años. Entonces, ¿qué pasa? Que por no tener la parte frontal del cerebro desarrollada, los jóvenes por eso no miden las consecuencias de lo que hacen. Y por eso necesitan mentores y padres y pastores y maestros que los ayuden a, mi hijito, no. Porque ellos no pueden medir esas cosas. Y aquí es donde yo insisto que el sistema educativo de los Estados Unidos y de Latinoamérica hoy en día está equivocado. Porque nosotros, por lo menos la parte norteamericana, habla muchísimo de deshacerse de los hijos lo más pronto que se pueda. 18 años, Dios te bendiga, que te vaya bien, lleve sueta y por ahí nos vemos. Y los latinos quizás hemos pecado más de aguantarlos en la casa lo más que se pueda. Pero en realidad hay un principio detrás de que los chicos no salgan tan temprano de la casa. No están preparados para ese mundo. Y cuando nuestros hijos entran a las universidades, se vuelven locos. Van a estudiar lejos, no está papá, no está mamá. Y no saben manejar esa libertad. Ahora, ¿vamos a estar ahí nosotros como polizones toda la vida? No. Por eso dije, primero son normas, disciplina, y después es el cuidado sobre ellos, el consejo, la amistad. ¿Sí? Termino con esto. Necesitamos darles criterio para terminar siendo gente autónoma, gente que tenga criterio en la palabra de Dios, basado en la amistad que tienen con nosotros, en el ejemplo que les dicen para tomar buenas decisiones en la vida. Y termino aquí, ya. Sé que esto fue largo, pero necesitaba dárselos en un solo paquete. El doctor Lucas nos recordó ayer algo que no voy a olvidar. Yo no tengo control sobre la bondad y las decisiones de mis hijos, porque ellos tienen libre albedrío. No es la primera vez que como pastores hemos tenido a un padre llorando delante de nosotros, diciéndonos qué fue lo que hice mal. Guía a mis hijos toda la vida, los llevé a la iglesia, y mira hoy lo que están haciendo. Pero nunca podemos olvidar que nosotros no tenemos control sobre la voluntad de ellos. Ellos tienen libre albedrío y llegar el momento en que tomen sus propias decisiones. Y nuestra oración será que cuando nosotros hayamos establecido un buen vínculo, les hayamos dado un buen ejemplo, les hayamos transmitido la palabra del Señor. Ellos, como dirían en buen español, come back to their senses. ¿Me salió bien, molita? Vuelvan a la cordura cuando pierdan el camino y recuerden lo que vale la pena en la vida, la familia de donde vienen, el amor que tienen ahí, y la verdad del Señor y la presencia del Señor. ¿Alguien recibe esta palabra esta tarde? Inclina tu rostro y ora conmigo. Piensa un momento. Les prometo que salimos en cinco minutos máximo. Dile al Señor conmigo, Señor, gracias, porque eres mi buen pastor, el que me guía, el que me protege, el que me provee, el que me corrige. Y te doy gracias por eso, Señor. Te pido primero que nada hoy, Señor, ayúdame a amarte con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Y adorarte a ser alguien que vive de una manera consecuente entre lo que creo y lo que hago, Señor. Ayúdame hoy, los que quieran decírselo conmigo, dile, Señor, hoy yo retomo mi compromiso de ser un pastor para mi hijo, de ponerle protección, enseñarlo, enseñarle tu palabra, enseñarle a seguir tus caminos, convertirme en un guía para Él, un buen referente para Él, Señor. Y no soltar ese lugar en que yo sea la voz que conoce y que lo puede guiar a tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida. Señor, yo bendigo a cada padre, a cada madre que está aquí. Te doy gracias por lo que ya está, lo estamos haciendo, por el esfuerzo, por la valentía, por la fe, por el amor. Te pido que nos ayudes a continuar con esta tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!